Todos sabemos que tomar agua, cuidarnos del sol, lavarnos nuestro rostro dos veces al día nos darán grandes beneficios a nuestra piel pero hay un secreto que muchos dermatólogos han ocultado que el día de hoy te lo voy a decir para que tengas una mejor piel Hola que tal yo soy JM Montaño y como estas muchachón el día de hoy yo estoy encantado de poder estar otro video más contigo y principalmente en este video que te voy a contar un secreto que muy pocos doctores o dermatólogos han compartido a las demás personas para que tengan mejores beneficios y una mejor piel más cuidada evitemos problemas como el acné, como la rosacea, como muchos problemas en nuestra piel nos vamos a ahorrar después de que yo te comparta este secreto así que quédate conmigo hasta el final de este video Muchos he hablado sobre un mito que existe que no debemos de bañarnos todos los días porque al hacer esto retiramos los aceites que nuestro propio cuerpo está creando y fabricando para protegerse y esos aceites los beneficios naturales que aportan a nuestra piel y hay cierta razón en este mito por más sucio y antihigiénico que se pueda escuchar y es que todo tiene que ver con el jabón sí, y es que el jabón con el que te bañas puede aportar grandes beneficios a tu piel como también quitar todo lo bueno y solo dejar lo malo por más raro que parezca el truco para tener una mejor piel es utilizar un jabón que no sea antibacterial sí, esos jabones que dicen que matan el 99.99% de las bacterias en tu piel podrían traerte más problemas que beneficios a tu piel nunca han escuchado decir a las abuelitas, dejen que los niños jueguen con la tierra, que se ensucien, que agarren defensas lo mismo sucede con nuestra piel si no tiene bacterias, no podrá reconocerlas y entonces enfermarse o dañarse constantemente y esto es lo que hacen los jabones antibacteriales al quitar las bacterias nos dejan sin defensas ante estas mismas bacterias y nuestra piel se vuelve delicada que incluso con cualquier cosa puede afectarse o enfermarse la piel tiene una capa conocida como manto ácido que tiene un pH ligeramente ácido esto lo protege de bacterias y la mantiene en su estado óptimo los jabones ideales deben tener un pH parecido al de la piel al utilizar un jabón con pH alcalino estamos alterando el estado óptimo de la piel lo que produce irritación e invasión de gérmenes patógenos e incluso se ha comprobado que este tipo de jabones antibacteriales en lugar de brindar beneficios a nuestra piel o nuestra salud traen grandes complicaciones mi recomendación para ti para que puedas tener mejor piel y también no dañes tanto a tu salud es que busques jabones que no sean antibacteriales e incluso podrías optar por jabones artesanales o jabones orgánicos estos que no dañan tanto a tu piel y que solamente remueven la suciedad pero no matan las bacterias y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas cuáles son los cuidados que debes de tener de tu piel en cuanto a ese pequeño detalle que quizás muchos estaban dejando pasar que eran los jabones que también pueden traer grandes beneficios a nuestra piel pero también alguno de ellos como los que te acabo de comentar los jabones antibacteriales que matan el 99.99% de las bacterias en lugar de estarte haciendo un bien podrían estarte haciendo un mal ya sabes muchachos que si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte a que me quedan y activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés enterado el momento exacto que yo suba uno solamente deslizando esa notificación y viniendo a comentar inmediatamente mi video recuerda seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram pero mi Instagram es la red social que más utilizo en donde estoy en constante contacto contigo leyendo todos tus comentarios que me dejas en mis fotografías preguntas, dudas todo puedes ir en este momento a mi Instagram recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck